Hola, soy Tatiana y vengo a hablar de la técnica de extensiones de hilo de silicona. Es una técnica muy fina, muy limpia, muy ágil, para personas que tienen pelo fino. Durabilidad, la media son de 3 a 4 meses, también dependiendo del pelo. Vale, sirve también para rellenar, para alongamiento también. Podéis ver ahí el resultado. Un trabajo muy limpio.